Música ¿Dónde estamos? Montería ¿Qué queremos? Aire ¿Y qué vamos a hacer? Es nueva Montería Adelante Música Este es un ejemplo vivo de sentido de pertenencia y de amor por la ciudad Ustedes saben que tenemos la meta de sembrar en este ecuatrenio 100.000 árboles en la ciudad Llevamos 32.000 La idea es que con la jornada de hoy sembremos 5.000 más Música Montería Adelante Música